¡Canta, lanza! ¡Canta, lanza! Amén. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Padre, háblanos, bendícenos y enséñanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Quizá para comenzar a entender el contexto, le cuento de que la lepra era definitivamente una enfermedad incurable, número uno. Dos, era una enfermedad donde cualquier persona tenía el derecho de asesinar, de matar a pedradas a alguien que tenía lepra, y se sustentaba el hecho, mi estimada y amada congregación, que tenían que sacarlo de la ciudad. Se le vendaba, se les llevaba a lugares llamados leprosarios, que no es como los leprosarios del siglo XX o XIX, que son hospitales. Eran grutas. Usted se acuerda de la película Ben-Hur, que hay un momento donde el señor Judá Ben-Hur va a visitar a su madre y su hermana, que son leprosas, y están como en una gruta cerca de la ciudad. Entonces la gente podía llevarles en algún momento comida, tirárselas, pero no se permitía el contacto con un leproso. Pero de repente, este texto y este momento nos enseña que hay cuatro hombres leprosos que están interactuando. Ahora, en el contexto social, político del momento, analicemos qué está pasando en Israel. Primero, es en la ciudad de Samaria. Entonces, de repente, cuando uno ve Samaria, quiero que la ubique como un lugar paradisíaco. Samaria es en Israel lo que, si usted conoce México, es Cuernavaca. Es esa ciudad jardín, es esa ciudad de descanso, es esa ciudad maravillosa, esa ciudad del jet set que es descanso. Samaria venía a hacer lo mismo en ese tiempo. Samaria era una ciudad muy interesante porque había lugares donde te podías ir y retirar. No lo entendás como hoteles, pero era un lugar así bien jet set dentro de ese ambiente. Sin embargo, hay algo interesante. El rey está ahí, pero la ciudad no está pasando su mejor momento. ¿Por qué? Porque ha sido sitiada por un ejército de Siria. Siria hasta este día se llama Siria. Y quiero contarle de que fue uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Se consideran los nueve ejércitos más poderosos de la humanidad en la historia. El ejército que está rodeando Samaria e Israel a través del señorío, el reino del rey Ben-Hadad, es un reino tremendamente grande. Vamos al versículo 24 del capítulo 6, dice. Y después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, se reunió con todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Y pasando el rey por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagarro? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, otra, ella hablando de otra mujer, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cosimos pues a mi hijo y lo comimos y al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Quiero que trate de entender un poquito más el concepto. Estamos hablando de una ciudad próspera. No de un pedazo de Cantón. Una ciudad muy abundante que ha llegado a tal necesidad donde hasta el estiércol de las aves se vendía para comer. Donde había plata, pero la plata no servía. Porque si se estaba vendiendo por medio de plata, era de que había, había guardada, había un sentido de circulación. Y desde esa perspectiva es donde encontramos una crisis. Porque partamos del punto que, ¿de qué me sirve la plata si no tengo comida para comprar? Y aquí encuentro otro elemento, el elemento de ubicarme en el hecho de que llega a tal crisis y ansiedad, el sentido de convivencia que una madre está negociando la vida de su hijo para alimentarse y alimentarse los dos. Bueno, qué curioso cómo va tomando esto. Porque cuando uno piensa en sus desgracias, te das cuenta de que hay tiempos y hay momentos donde hay desgracias mayores. Las desgracias son complejas. De repente, ¿qué es lo primero en que culpamos cuando pasan este tipo de cosas? Cuando entramos en crisis existenciales, vivenciales, ¿a quién culpamos primero? A Dios. Exacto. Perdón. Y desde esa perspectiva, es donde leo en este versículo la respuesta que le da el rey. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, dice el versículo 30, rasgó sus vestidos, en primer lugar, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio, que dice, que traía interiormente sobre su cuerpo, y dijo él, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafá, queda sobre él hoy. ¿Qué culpa tenía el profeta? Echarle la culpa al pastor, al cura, es lo primero. Echarle la culpa a las instituciones religiosas. Es que la religión es esto, es que es lo otro. Y comenzamos como a ver a quién apedrear primero, a quién criticar primero. Cuando cada pueblo, hermano, tiene que entender el valor que representa y la responsabilidad que tenemos cada uno sobre los acontecimientos. Porque Eliseo, de alguna manera, había establecido, sí, en algún momento, alguna situación sobre los sirios, pero porque había venido un juicio y un decreto de Dios, pero no porque en su voluntad hubiera estado. Uno tiene que aprender, hermano, a cuidar el ser irreverente con Dios, aún en los momentos más álgidos. Porque cuando hay una gran crisis, hermano, oremos y clamemos, y ahí estamos de pie, y te pido la paz, y bendice el Salvador, y ahí están todos los pastores, todos estamos ahí. Pero cuando se sale adelante, celebremos con el mundo. Y ahora, esto parece, le digo yo en broma, Japón, por el progreso. No. En Japón existen dos religiones que todo el mundo las tiene, el Shintoísmo y el Budismo. Y la tradición japonesa enseña que las cosas alegres se celebran con Buda, y las cosas dolorosas se conmemoran con Shinto. Entonces, aquí es lo mismo. Porque parece que los momentos difíciles es con Dios. Me quedé sin empleo, estoy en la iglesia. Me están embargando, estoy en problemas. Estoy en una situación familiar terrible, hago pactos con Dios y no fallo culto, y hago lo otro, y busco de Dios, y oro, y ayuno, y bendigo. Pero media vez salgo adelante, da la impresión que la posición del individuo es darle la espalda a Dios, es sentirse autosuficiente, es sentir que ya las puede, es sentir que tiene los espacios. ¿Sabe dónde? Yo admiro a alguien que, a pesar de que esté siendo bendecido y prosperado, sigue dispuesto a estar sentado en una iglesia. Y eso a mí me encanta. Yo los veo. Yo tengo algunas personas con las cuales hablo. Y de repente yo digo, este va a seguir, este no lo detiene nadie. Dios le dio una oportunidad y la tomó. Dios le dio otra y la tomó. Dios le dio otra y la tomó. Y caerán mil a su lado y diez mil a su diestra, más a usted, no van a llegar. ¿Por qué? Porque a pesar de la bendición, a pesar de las oportunidades, a pesar de la prosperidad, sabe dónde está la bendición correcta, que es en la casa de Dios y en los atrios de la casa del Señor. Está en la desesperación del rey, a volarle la cabeza al pastor. Cuidado. El líder político no puede perder de vista la responsabilidad espiritual que existe en una nación a través de los enviados del Señor. Sea quien sea. Y de repente, en este proceso, estando Eliseo sentado en su casa, no tenía que ver directamente, pero encuentra una ciudad casi acabada. Pastor, ¿y qué tiene que ver los cuatro leprosos? Te voy a contar. Hermano, estos cuatro leprosos habían salido de leprosar. Quizás no les habían ido a dejar comida en mucho tiempo. Y luego, si usted ve más adelante, en el debate en el cuatro, dice, si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Qué interesante. Porque tenían un debate. ¿A dónde vamos? Si somos leprosos, nadie nos quiere. Donde nos vean, nos van a matar. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos en el leprosario? No. Vamos a la ciudad. Vamos a ver a los familiares. Vamos a ver a aquellas personas que están cerca de nosotros. Aquellos que nos han querido. Vamos a ver a tu mujer. Vamos a ver a tus hijos. Vamos a ver a tus padres. Pero de repente dice, si vamos a la ciudad, no vamos a morir de hambre. O sea, ahí no hay nada. Y esto es como quien dice, hermano, volver al pasado, fíjese. Es retroceder en la vida, como cuando el cristiano dice, voy a regresar al mundo. Para el que usted no está muy familiarizado con la terminología bíblica, el mundo se refiere a todo aquello que usted conoció, vivió, antes de estar en Cristo Jesús. Y decir, no, yo no estoy interesado. La verdad que cualquier cosa estoy amenazando con regresar al mundo. Cualquier problema, uno dice, no, yo quizá me voy a ir de regreso. Yo voy a dejar la iglesia. Yo voy a dejar la fe. Yo voy a dejar los proyectos de la cosa. Hay gente que anda buscando excusas para dejar ministerios. Anda buscando excusas para dejar la fe cristiana. Y el principio es, a pesar de toda circunstancia, hay cosas en la vida que no son negociables. No es negociable. Me puede parecer tonto. Pero cuando, por ejemplo, me dicen, mira, Juan Carlos, el domingo en la mañana hay tal cosa que hacer, ¿qué puedo hacer? Mira, hay una actividad de moto y yo sé que a vos te gustan. Te vamos a prestar esta que está bonita. Y en mi mente ya me imagino yo como que soy, no sé, alguno de esos, ve ahí, Pedrosa, Valentino, Rosy. Sí, claro, el y yo nos parecemos mucho. Entonces, con casco, por supuesto. Pero de repente, hermano, es como decir, no puedo. Yo sé que aquí hay un bullpen de predicadores buenísimo. Aquí hay 100 mejores predicadores que hay en esta iglesia. Le puedo decir a cualquiera, venga y predique. Pero a la hora de las horas, es como, no, no es negociable. Usted tiene que definir qué cosas son negociables en su vida y qué cosas no lo son. Haga un papelito. Y probablemente las mías no sean las suyas porque el rol suyo es diferente al mío. Pero tiene que sustentarla. Porque si a cualquier cosa va a estar huyendo de las cosas de Dios, creo que no ha recibido a Cristo y debe recibirlo de nuevo. O sea, cualquier cosa está amenazando con darle la espalda a aquello que le da validez y identidad a su vida, es donde un individuo debe aprender a revisar qué es negociable y qué no lo es. Bueno, los leprosos estaban en ese debate. La verdad que en la ciudad donde está lo de atrás, donde está lo que ya fue, no puede haber, no hay nada. Bueno, y luego viene la otra palabra. Porque entonces en ese debate el otro leproso le dice, y si nos quedamos aquí, también. Fíjense que curiosamente, hermano, ellos estaban a medio camino. Si algo un hombre de Dios, una mujer de Dios debe saber y entender, es que no puede ser estático. En algún momento tu mente, tus elementos te van a llevar tu vida, tus situaciones, a avanzar, a tomar decisiones. ¿Cómo así, pastor? No puedo retroceder. No, usted en la vida no puede retroceder. ¿Cuántas veces hemos querido retroceder el tiempo? Como decía aquella canción de la Cher, si pudiera volver el tiempo atrás. Y no se puede despertar en el 2005, despertar en el 79, despertar, no sé, en el año que usted recuerde con alegría. Cada día, cada año, cada momento, va llevando algo mayor y mayor y mayor. ¿Me está escuchando? Y para mí es tremendamente complejo. Porque de repente encuentro otro principio que a mí me desafía mucho. Cada año tiene que ser de gloria en gloria y de avance en avance en alguna área en mi vida. Pero no te puedes dar el lujo de quedarte estático. No te puedes dar el lujo de... Hay demasiada gente alrededor tuyo interesada en que fracasés, papá. Oí que te lo estoy diciendo. Están esperando que... Te caigas. Estás esperando que rebotes. Estás esperando que des un paso en falso. Y uno tiene que enseñarse a sí mismo y enseñarle a otros que el Señor nos permite siempre estar en acción y en movimiento. No puedes darte el lujo de ser presa fácil para Satanás ni para las personas. Porque por cada gente que te valida, hay 30 que te invalidan. Por cada persona que está, que te ama, que te quiere bien, hay 30 que te señalan o 30 que están dispuestas a ver cómo te vuelan la cabeza. Opción uno, regresemos a la ciudad. Pues sí, pero ahí no me voy a morir de hambre. Opción dos, quedémonos. La ausencia de problemas, la ausencia de estrés siempre va a generar en mi vida algo que va a ser trascendental. No, no es cierto. Pero de repente el otro leproso dice vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Fíjate que curioso, el lugar de mayor conflicto para un judío, un samaritano en ese momento era ir donde está diciendo el tercero que vayan. Porque ya hablaron de morirse atrás, morirse en medio. Entonces está hablando de avanzar, de ir adelante. Pero ¿qué vamos a hacer adelante? Si ahí están los sirios, ¿qué vamos a hacer? Si ahí nos pueden volar la cabeza, si son nuestros enemigos. Y me encanta el análisis que está haciendo este personaje. Léalo, por favor. Señor, si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieren, ¿qué dice? Y si nos dieren la muerte, moriremos. Esta es una reflexión de mucho peso. Es una reflexión que me sacude. Porque un leproso me está diciendo que hay que aprender a tomar riesgos con tal de ir adelante. Con tal de entender que si yo estoy trabado, necesito caminar. Si yo estoy trabado, necesito ir más allá. Y siempre, hermano, habrán gigantes, habrán circunstancias, habrán personas que vivirán llenando de temor contra avanzar. Ninguna cabeza, cuerda, hubiera ido donde están los enemigos. Igual, bueno, sin nada, si allá nos vamos a morir de hambre. Si aquí nos vamos a morir de hambre, nos tratemos de caminar un poquito. Aquí es donde uno debe aprender que en la vida tendrás la responsabilidad muchas veces de dar esos pasos al aire para que Dios te tome y te sostenga. Creo que mucha gente vive hablando de fe, pero en cuestión de fe es tremendamente insegura. En cuestión de fe es tremendamente temerosa, cobarde, miedosa, porque no ha aprendido el valor de tomar riesgos. Que es donde en algún momento es necesario. Y tú pudieras decir, no, si la verdad que esto le produce, no tenías nada que perder. Hermano, cuando vivís siendo rechazado por una sociedad, no se te olvide de que tenés más que perder y tenés más temor. Te aislas más, te apartas más. Ser leproso es como ser portador de VIH para mucha gente hoy. Claro, el portador de VIH tiene mucha más dignidad en este tiempo que una persona que ha padecido lepra en esos tiempos. Pero hay gente que si supiera que alguno de nosotros es portador de VIH, capaz ya ni viene a la iglesia, capaz ni lo saluda, capaz ni lo abraza. ¿Te conozco pastores portadores de VIH? ¿Qué barbaridad el pecado? No. Hermosas predicas he oído de predicadores portadores de VIH. ¿Te congregaríamos ahí? ¿Estarían dispuestos? El principio de sentirte un leproso es horrible. Y estos hombres están diciendo, algo tenemos que hacer. Bueno, vea qué sucede. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Espérame, espérame, espérame. Tomaron el riesgo. En sus mentes hubieron 40 mil temores. Si le hubieran preguntado a 10 mil gente, 10 mil gente le dicen que no vayan, que serían carne de cañón, que es una locura, porque son igual de temerosos que ellos. Pero vea lo que dice ahí. Que entonces, hermano, llegando no había nadie. Porque Jehová... Aquí vuelve a surgir algo tremendamente poderoso en su vida. Porque Jehová es que es donde siento que se nos fue. Porque, hermano, tenés que aprender a entender que si Dios te ha profetizado, te ha prometido, te ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Sí, mire, la verdad que aquí a través del profeta ya había dicho. El desesperado rey quiso mandar a matar al profeta. La situación estaba crítica. No habían paracaídas con comida cayendo en Samaria. Pero fue necesario que cuatro leprosos decidieran ir al campamento de los sirios para descubrir el milagro y el misterio. No tenga miedo. En mi mensaje este día. No tenga miedo. Su destino, su futuro, su proyecto de vida, sus sueños para sus hijos, sus sueños para usted mismo, deben descansar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no tenga miedo de avanzar en aquellas cosas que aunque parezca que está el ejército sirio y son los enemigos proclamados contra usted, pero si Dios le ha llamado, camino. Bueno, qué curioso, porque estoy viendo esto. Se levantan, hermano, y oiga esto. Es que esa es la palabra que me encanta. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépido de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el Rey de Israel ha tomado al sueldo contra nosotros, a los reyes de los seteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron a la anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Es que aquí es el elemento del cristiano que debe terminar. Muchas veces lo que tú tienes que hacer es el impulso, pero la obra la hace Dios. Pero si no tenés el impulso, no vas a poder llegar a donde está consumada la obra de Dios. Porque milagros a domicilio no conozco mucho, papá. Allí, el bicho de la moto, casa de Obaldo, sí, aquí viene su milagro de parte del cielo. No, hombre. Yo no estaría de acuerdo. Porque la palabra tiene que ver la acción, hermano, como yo le decía al Señor Padre, como quemó él, nos hemos reventado quince años socándola todos los domingos. No dos domingos. Teniendo ese nivel de ansiedad todos los domingos. Soñando todos los domingos. Quince años. Está viendo un documental ayer de un señor que rebajó una gran cantidad y es un documental de Discovery Channel de siete años. Increíble. Y su vida como estaba, pero el esfuerzo. Se hizo una operación, se hizo otra, y ahí fue, y ahí se recaía, en ese proceso falleció su papá, tuvo una recaída, siguió adelante, se casa, quince, siete años. Y yo decía en mi mente casi llorando, aplaudí cuando terminó el documental. porque yo admiro la perseverancia. Y en mi mente dije, señor, ¿cómo quemó él si no hicieran un documental de estos quince años? Sería la misma historia. Hemos pasado periodos aquí donde hemos hecho de todo, como mi amiga Beatriz de Avendaño me dijo un día, solo falta que colguemos micos aquí. Nunca se me va a olvidar esa frase. Y no crecía la iglesia. Pero vuelvo a ver ahorita. La gloria sea para Dios. Pero, el hecho de avanzar, mire, es más fácil odiar que amar en la vida. Cuando te meten los cuchillos, pa, 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 y de repente te dan una de quitártelo y metérselo. Es más fácil, pero de repente quiere ver qué nombre tiene. Fulano. Má, se te cayó, papá. Vos cuchillero, úsalo con otro. Te bendigo. Adelante. Es más fácil odiar que amar. Quince años, la perseverancia. no me venga no me venga no me venga a usted por favor a decir, hermano, yo admiro una empresa que tiene 20, 30, 40, 50 años, 60, cuántas veces la ha visto perder, cuántas veces ha visto que se le viene encima el mundo, cuántas veces ha visto a su competencia, a sus enemigos, tanta cosa. Y al final ¿qué haces? Avanzas. Te metes donde están los sirios. Y cuando menos sentís, aquella gran bulla que venía contra vos, se acabó. ¿Por qué? Porque sos hijo de Dios. Porque Él tiene las promesas para vos. Bueno, no había nadie. versículo siguiente. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. Los leprosos, allá estaban muertos de hambre. Pero los que se arriesgaron, dice, comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro y vestidos. Imagínese cena que hay. Mira, anoche tenía un antojo de sopa de frijoles con hueso. No, no es hueso. Es hueso de tunco. Pero usted se imagina. Ay, todavía. Pero así. Entonces, se imagina la escena y comieron, mira, papá, no hay nadie. ¿Dónde están los sirios? ¿Sabes? Vos sentate. No, hombre, pero que no van a venir. Ya estamos aquí. Mira, allá hay una tienda que se ve bonita. Y la abren. Mira, a ver, chompipe, tamales, no sé, pupusas, lo que sea. No sé qué comían los sirios. Pero se imagina, comiendo los cuatro y sacando el vino y también tomando vino felices. que cosa más rica. Y allá, el rey, muerto de hambre. Mira, ¿ya viste esa ropa? Sí. Mira, hay un dior, le dijo el uno al otro. Y comienzan, y comienzan a agarrar todos los sirios. Vamos a esconderlo. No es el que regresa en los sirios o cualquier cosa. Y van, y van a escarbar a algún lado atrás de un matocho. Y ahí lo meten. Matocho refiere a arbustos varios. ¿Ok? Digo, pues, porque como aquí no le perdonan a uno. Bushes, va. Entonces, y de repente hay otra porción, porque dice que después que hicieron eso, hermano, dice, y vueltos, regresaron. Ey, vámonos de regreso. No, papá, vamos a ver si llegan. Y no había nadie. Mira, hay otra tienda más bonita. Hilton, dice, dice, y entonces, usted ve cómo van a la otra tienda y qué hacen. Analícelo. Esto es maravilloso, hermano. Dice, y fueron, lo escondieron y entraron a la otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Claro, da temor que te lo vayan a quitar después. Es lógico. Es normal. Pero fíjese qué interesante el versículo 9. Porque después de haberse dado una comilona como la que usted no se imagina, dice que se dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Esto es bien contundente porque un hijo de Dios debe aprender que en la bendición nunca es solo para usted. Miren, al que se la come sola no le dura. Eso es una lección como que dos más dos son cuatro. Te la comes sola no te dura. Analícelo. Analícelo. Cualquier persona, a los empresarios, aquel que está siempre pendiente de una acción social, aquel que está siempre pendiente de bendecir una obra, piénselo. ¿Hace cuánto tenés de estarte la comiendo sola? Es cuestión de tiempo que se te cae. Por las razones que sea, porque es la mecanización de la palabra de Dios en la práctica. Es donde uno debe decir Señor de plano, porque yo soy un instrumento que cae, lo disfruto, me siento pleno, pero doy, 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 y esa es la manera en que nunca dejo de recibir. Esta palabra es interesante, porque hermano, porque dice no estamos haciendo bien. Leprosos, llenos de rencor pudiera decir alguien, a ver cuánta gente el mismo rey no los había ni vuelto a ver. Uno tiene que aprender que por más mal que la vida te trate no tenés permiso papá de vengarte. Perdón por la palabra papá, no la he ocupado. No tenés permiso amado hermano en Cristo de vengarte. No tenés permiso de vivir con eso porque, porque nuestra naturaleza, el Dios Todopoderoso los está sorprendiendo a estos y pueden decir ya ven hoy todos esos que mueran, allá que mueran de hambre todo lo que nos dijeron, todo lo que nos hicieron. Me llegó la hora. No estamos haciendo bien. Esa reflexión es algo que te tiene que golpear siempre que sea necesario en tu vida. Y luego, algo que me encanta es, dice, hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. Te hago una pregunta, ¿qué es lo más valioso que usted y yo tenemos en nuestra vida? José René, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? ¿qué es lo más valioso? Cristo Jesús. Porque a través de Cristo Jesús tenés todo lo demás. En Cristo Jesús puedes sustentar la familia. En Cristo Jesús puedes sustentar la provisión. En Cristo Jesús puedes sustentar cualquier cosa. y a mí me impresiona la reflexión de estos tipos. No, no podemos quedar callados con esta bendición. Hoy es día, ¿de qué dice? ¿De qué? ¿Y cuál es tu mayor buena nueva? Cristo Jesús, Cristo en vosotros, dice la Biblia, la esperanza de gloria. Pero es donde uno debe aprender que eso no es el fanático, que a mí me encanta ganar una camisa del Real Madrid, ¿por qué no la voy a andar? Pastor, eso es pecado. ¿Cuál, papá, del mejor equipo del mundo? Sí, a mí no me avergüenza ganar una del faz que dice mágico atrás. ¿Por qué? ¿Es el mejor jugador de la historia del Salvador? Y es el equipo más campeón en la historia del Salvador. ¡He dicho! Pero ¿sabe quién es el equipo más subcampeón en la historia del Salvador? El faz. Por cada corona que ha llegado ha sufrido tres derrotas en la final. 2.3. Entonces es donde uno debe decir, señor, cuesta. No es fácil. Y si voy a andar jactándome, como hay gente que le pone cristiano acá pensando que tiene el cuerpo cristiano, todo así. Pero en fin, no importa. Pero le voy a decir algo con mucho respeto. Vuelvo a poner el texto. Si yo me siento feliz de lo que representa el madridismo para mí, ¿qué es más importante? ¿El madridismo que quedará aquí o aquello que es la mayor razón de buenas nuevas de mi vida, que es Cristo Jesús? ¿Por qué cuando dije Real Madrid se hicieron voy ahí Cristo Jesús? Amén. ¿Sabe algo? Tienes que reflexionar un poquito. Lo bueno no se calla, perdón, hermano. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora entremos y demos la nueva ¿a dónde? Aún los leprosos entendían la jerarquía. Aún los leprosos sabían a dónde tenían que ir. Un cristiano no puede ser irreversible. Mire, yo he tratado toda mi vida algo que mi abuela y mi abuelo me enseñaron a ser respetuoso de la institucionalidad en cualquier sistema. En una casa hay una institucionalidad. En la iglesia hay institucionalidad. Me llega a decir mire pastor hay que hacer esto. Yo digo no me toca a mí. Si hay una persona que es la responsable si yo me le atravieso lo aplasto le quito la responsabilidad y lo dejo sin autoridad. Vaya y consúltele a esta persona. Es el hecho de validar la institución. Creo que es algo que nos falta. No nos lo enseñaron. Aquí nos gusta meter zancadilla. Aquí nos gusta hablar de las personas en autoridad. Aquí nos gusta la burla, la crítica. Cuidado. Porque este leproso lo ha entendido. Y en un momento de bonanza de repente para ellos obviamente y dice hermano van a la casa del rey y esta frase a mí ya voy a ir cerrando el mensaje me quedan cinco minutos. pero dice si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. A mí me ponen que pensar esta palabra porque me da esa sensación de que ya va a llegar me va a topar ¿qué hago para que mi maldad no me alcance? Es una pregunta que me hice cuando estaba revisando este mensaje que lo he predicado dos veces en una vigilia y una actividad del colegio David Livingstone un poquito diferente pero ahí va ¿qué hago para que mi maldad no me alcance? Buenas obras hermano oíme bien el cristiano también debe entender que la acción de la obra es necesaria el evangélico debe entender que la fe sin obras es muerta porque nos hemos ido al otro extremo hemos decidido negar la responsabilidad que tenemos hacia algo y y de plano que es interesante sentir que tu maldad porque el pecado es diario hay bien señor porque las obras no te sirven para salvación porque la salvación es por fe pero las obras la acción de bondad de caridad de bendición te tiene que servir en la vida el libro lo sustenta para algo porque como esto es la ley de la siembra y la cosecha si o no cuando de repente se acuerda aquel tipo que le debía piso al otro y le fue señor perdoname que le debo el piso que no es que vaya te perdono y luego dice la biblia que después salió y se encontró a otro que le debía menos de lo que le perdonaron a él y le dijo no caele con todo y lo ajustició de repente es en la medida que yo recibo doy doy misericordia recibo misericordia doy juicio recibo juicio doy maldición recibo maldición nadie 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 puede escapar de esa justicia divina cuando estos hombres ven y y gritan obviamente la alegría es descomunal y el versículo 15 dice y ellos fueron y lo siguieron hasta el jordán y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos y en seres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajes y lo hicieron saber al rey entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea no sé qué es eso después me cuentan de flor de harina por un ciclo y doceas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de jehová hermano quiero terminar aquí que está sitiado en tu vida meses años que no ves una hay algunos que sabe que le ha sido sitiada el derecho a la felicidad el derecho a la paz si no es una cosa es otra que está sitiado en tu vida que está alrededor que es pastor la finanzas pastor el amor pastor un buen empleo pastor será que Dios no existe porque por más que yo le pido esto funciona yo le he pedido a Dios casarme pastor me dice una señorita solo sapos me salen pastor no 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 espéreme es el término de sapos príncipes me entiende lo de la alegoría de la caricatura solo sapos me salen o sea que se ilusiona pero no son príncipes son sapos y cuando yo le escucho le decía mira pero usted tiene derecho a ser feliz no será que usted está fijando en lo físico lo cual me respondía no pastor la verdad que le pido a Dios y me explicaba la felicidad es algo que observo en muchos creyentes que está sitiada hermano quiero que hoy te veas como esa ciudad Samaria que para afuera ha sido muy próspera tiene buena fama pero adentro no hay mucho está con mi santo yo creo que es una buena mañana para que le pidas con toda devoción al señor que se ha levantado el sitio de tu tienda de tu casa que se ha levantado y que todo aquello que te ha impedido impedido ser y hacer pueda salir huyendo como los sirios salieron dejando toda todo el botín para que cuatro leprosos y el pueblo y el pueblo sitiado lo toma y última conclusión de la mañana todo lo que nos es arrebatado en justicia Dios lo devuelve en justicia absolutamente todo hay veces es mejor dejar perder para ganar pero sabes que si mantienes la posición correcta de tu fe siempre aquello que se fue regresará y en mayor medida y en mayor bendición frecuentemente me hacen esta pregunta ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? lo primero recibir a Cristo como tu salvador personal pues permitiéndole a Él entrar en tu vida puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar solo Él recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor Señor Jesús te entrego mi corazón de mi vida te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos perdona mis pecados reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados salvación y vida eterna entra en mi corazón para crecer espiritualmente debes hacer básicamente tres cosas leer tu palabra la palabra de Dios te hablará día a día la Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando en segundo lugar que puedas orar platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él en Iglesia que vuelte esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano Dios te bendiga de la Zona Rosa de la Zona Rosa de la Zona Rosa de la Zona Rosa de la Zona Rosa